Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hablamos de un nuevo código de averías, el F74. Está relacionado mucho con el código F73 que ya vimos aquí atrás. Tiene que ver con el sensor de presión, que no nos está detectando la presión correcta y puede ser que nos esté detectando que está demasiado baja cuando es correcta o incluso elevada. Hemos metido agua y nos está incluso ya goteando por la válvula de seguridad. ¿Qué nos está fallando? Pues sustituir. Mirar el cableado, como siempre digo, y los conectores. Sabéis que es un sensor que trabaja a bajo voltaje, 5 o 24 voltios. A ver si es un fallo interno o en el mismo cableado, que no nos esté alimentando bien. ¿Vale? ¡Chao!